entonces no vamos a tener ningún tipo de afección ningún tipo de problema ya que nuestra bacteria y nuestro material filtrante van a estar con agua y van a estar bien ojo no por mucho tiempo ya que también las bacterias benéficas necesitan oxigenación entonces si necesitan aquella movilidad de agua